hola hola buenos días feliz miércoles adivinen que es día de nutella ya que casi estamos en el día de acción de gracias quise hacer un lunch creando un pavo aprovechando que es día de nutella quise hacer un sandwich la idea aquí es que parezca un pavo ya las plumas se las quise hacer así con manzanas pero la verdad que como la lonchera es muy pequeña así que esto fue lo mejor que pude hacer con las plumas del pavo ya después mi niña me dijo mamá píntale aquí unos cachetitos rositas también quise agregar aquí unos ricos queso con peperonis también deliciosos unos pretzos y un dulcito que para la amiga de samantha y así quedó este rico lunch espero que les haya gustado me ayudaría mucho si lo compartieran bye